La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia confirmó este lunes 10 de abril la muerte de su hijo Julián Figueroa. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales con un sentido mensaje. Estimados amigos, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron a 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, escribió. Además, pidió comprensión por el momento que está viviendo. Ruego comprensión por el profundo dolor porque estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos, escribió. Sobre sus honras fúnebres indicó que se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Pidió encarecidamente a todos sus seguidores. ¡Gracias!